Tú, hey, hey, you know Hey, 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 hey You looking so honey, hey, mami, yo se veo yo Tú solo quieres atención, y yo te la puedo dar yo So let's get love, 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 love Tú otra vez, ha llamado mi atención So let's get love, 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 love Tú otra vez, ha llamado mi atención Yo sé que te tienes admiradores Pero a mí también me salen las shorty Olvida todo eso, mami, let's go Olvida todo, boy, let me get love Baby, I've been looking for you, love Creme que yo te he buscado en tu lado Si quieres tigitarme un cerrado Si quieres gastamos en el mall Solo tengo odio en mi blanco Solo para ti tengo amor Si quieres tigitarme un cerrado Si quieres gastamos en el mall Solo odio en mi blanco Ey, ey, hey, hey You looking so honey, mami, yo se veo yo Entonces no querés atenciones Y yo no tengo problema Solé que Love, 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 love En tu obra de A llamar a la atención Solé que Love, 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 love En tu obra de A llamar a la atención Sé que te gusta mi yo Sé que te gusta vestirlo más de cara Tenemos ahora no importa Playamos algo como un faro Viajamos sin el piano, nunca en cara Te dicen que yo soy más Te voy a mostrar al contrario Voy a eliminar al contrario Baby, I've been looking for love Créeme que yo te he buscado en todas las dos Si quieres tiramos el grado Si quieres gastamos en el mall Solo tengo hoy en mi blog Solo para ti tengo amor Si quieres tiramos el grado Si quieres gastamos en el mall Solo hoy en mi blog I've been looking for love I've been looking for love Yo me lo he buscado en tu En tu obra de Tu solo quieres atención ¿Y si quieres eso te va a la ayuda? Solé que Love, 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 love En tu obra de Ay, no, 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 no Love, love Love, love Love, love Love, love